Este viernes 20 de octubre se presentará esta obra en el Complejo Cultural y todos los recursos que se generen por las entradas serán donados a la Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de Adultos de la Zona Sur. El próximo viernes a las 7 de la noche, como bien lo dices, vamos a tener una presentación musical del Libro de la Selva presentada por Casa Espiral y por Proyecto Cuerpo y Alma. Ellos muy amablemente nos donaron la taquilla total del evento, entonces estamos promocionando la actividad. La entrada tiene un costo de 3.000 colones en pre-venta y para el día del evento van a costar 3.500 colones. ¿De qué es esta obra? Es una presentación del Libro de la Selva, de la película, ¿verdad? Con música 100% original de la misma. En la agrupación hacen un llamado a la población para que colaboren y asistan a la actividad. En la organización les brindan apoyo en terapia psicológica, visita domiciliar, préstamo de equipo ortopédico, así como también donación de pañales, de suplementos alimenticios, comestibles a las familias y otras que son referidas desde la Clínica del Dolor del Hospital Espíritu. Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Queremos invitarlos, ¿verdad? A que colaboren con la fundación. El dinero recaudado será para beneficio de la fundación, para poder brindar a nuestros pacientes un mejor servicio y una mejor calidad de vida. ¿Qué brinda la fundación? La fundación brinda soporte a la Clínica del Dolor del Hospital Escalante Pradilla, ¿verdad? En cuanto a préstamo de equipo, suplementos alimenticios, pañales y también tenemos el servicio de psicología. Eso sí, los pacientes a quienes les brindan ayuda son referidos por la Clínica del Hospital. La fundación, por medio de los médicos, ¿verdad? Logramos captar pacientes de escasos recursos a los que también les brindamos ayuda, como son víveres, les ayudamos con el pago de servicios públicos, siempre y cuando el jefe de hogar sea el que se encuentre afectado por alguna enfermedad. ¿Es una serie de apoyos? Sí, son varios tipos de apoyos que nosotros les brindamos, ¿verdad? Para que ellos puedan sobrellevar la enfermedad y para que su familia, pues también tenga un poco de apoyo en cuanto a la parte económica y la parte alimenticia, que también es importante para ellos. ¿Siempre y cuando vengan referidos del mismo hospital? Correcto, van referidos con los médicos de la Clínica del Dolor, que son los que captan a este tipo de pacientes. Así que si usted quiere colaborar, puede asistir a esta obra el próximo viernes. ¡Gracias!